De repente llega un día en que un niño te dice... ¡Señor! ¡No puede pasar el balón! ¿Señor? Ahí te das cuenta. Y ahora es de otra generación. Aquella a la que tu sobrino te da clases de ordenador. Que tarda dos días en recuperarse de una pueblecita. Pero hay algo en ti que dice... ¡Ey! También somos los que hemos visto jugar a Maradona. ¡Te agordé yo! Y conocemos a Orzahuei y a Mayra. Hasta aquí puedo leer. Sufimos los primeros en jugar a los marcianitos. Hemos hecho grande el uso de la colera y la rodillera. Bajar música era otra cosa. Y teníamos cintas VHS con videoclips. Inventamos el término... ¡Guay! ¡Tupe guay! ¡Súper guay! ¡Guay del Paraguay! ¡Vaya a venir! ¡Dios guay! Nuestra consigna fue... ¡Al mundo entero quiero dar un mensaje de paz! Somos héroes. Unas vacaciones a Alicante eran 24 horas de carretera convencional. ¡Nos ha tocado también! Somos una generación de fuertes. Sobrevivimos a los vaqueros nevados y a las sombreras. Y con solo dos canales de televisión. Este pasado glorioso nos ha convertido en lo que hoy somos. Gente con una inmensa capacidad para ser feliz. Por eso, no bebes para olvidar. Bebes para disfrutar. ¡I said la 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 la